suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos curés qué tal estamos real madrid 3 barcelona 2 se confirma en nada plete del señor xavi en esta temporada el madrid naturalmente va a ser campeón de liga y el barça pues como mucho va a tener que pelear por la segunda posición referente al partido pues ha habido dos acciones polémicas primera está el penalti o el supuesto penalti de cuba si deja el pie del área y lucas vázquez como perro viejo pues claro tropieza a propósito y eso se llama del fútbol penalti de tonto la segunda es más grave en mi opinión gol en mi opinión claro del barça que por no tener la tecnología en la liga del señor tebas pues el bar no ha tenido los huevos a dar gol al barça como no hay una imagen supuestamente clara al cien por cien y el madrid igual que el barça se estaba jugando la liga pues el bar no tuvo la valentía de dar gol al barça que era claramente gol pero aquí el problema está en el que el señor tebas no tiene el ojo del halcón ni lo quiere poner una liga que pagamos un pastizal para verla en movistar aparte de otras plataformas no tiene una tecnología que vale sólo cuatro millones de euros por temporada una liga que gana miles de millones no quiere gastar cuatro millones de euros para tener el ojo del halcón como lo tienen varias ligas como la liga francesa alemana la la premier la champions y hasta la liga obviamente de de arabia saudí pero yo voy a ser claro yo voy a ser claro he escuchado parte de la rueda de prensa de xavi mañana vamos a analizar con más detalle y la verdad es que empezaba a tirarme de los pelos excusas excusas y excusas que curioso que en los tres años que ya van pintándonos la cara con este entrenador mediocre porque en mi opinión es un entrenador mediocre todo lo grande que ha sido como jugador es mediocre como entrenador el árbitro merecimos ganar pero no hemos ganado la misma milonga de los tres años de las pintadas de cara en europa es que hemos merecido ganar pero no hemos ganado porque el árbitro nos ha robado vamos a ver a quién quiere engañar xavi a quién quiere engañar a culés como nosotros que llevamos treinta y pico años como culés y hay quien llevan más y hay quien llevan menos pero culés de verdad a eso quiere engañar engañar a sus palmeros porque a los culés del escudo no les van a engañar a mí no me van a engañar desde luego a mi xavi no me va a engañar que el mejor del barça ha sido un jugador de 16 años 16 años teniendo en la plantilla a jugadores como lewandowski como el eterna pero promesa pedri que desde que salió el barça se desplomó como frinky de jong que está más flojo que la hostia otra lesión y como como ferrán torres que no hace ni el huevo la ha tenido clarísima la mando fuera y que no quiere poner al chaval vito roque que lo está puteando para poder a su amigo ferrán que no hace ni el puto huevo en cada partido que juega este xavi a este xavi nos va a engañar a nosotros que va a que que su temporada va a ser un nadaplete que lleva tres pintadas de cara en europa que el barça ha pedido con él más de 150 millones solamente en títulos más los 280 millones que le fichó a eso nos quiere engañar este xavi siempre vendiéndonos la moto cada vez que pierde el árbitro hemos merecido ganar por favor tío a quién quieres engañar xavi eres un mediocre como entrenador tío no tienes ni puta idea de entrenar y ancelotti ha vuelto a ganarte la partida acaso hemos escuchado a pep guardiola quejarse del arbitraje o a luis enrique que salga uno ahora mismo que me lo diga que me saque un vídeo porque no salen no lo no se quejan de los árbitros no se quejan de los árbitros el barça de luis enrique de pep guardiola aplastaban al madrid en su campo y ahí curiosamente el árbitro no nos robaba no roba no se roba ahora tú cuando el barça te gasta 280 millones de fichajes se te trae todos los jugadores que tú quieres y sacas una temporada con nada plete ya no puedes convencer ni al copón de tus excusas está claro que la puerta debe tomar decisiones drásticas muy importantes para salvar al club de la desaparición tal cual y hacer una limpieza jamás hecha antes en la historia del barcelona vamos ahora con una parte de mi reacción del clásico un puto sufrimiento vamos a por ello hay que hacer una limpieza que la porta no nos puede fallar no nos puede fallar la puerta de pinta de lesión grave de frinky de john muy mala pinta se le ha doblado del aire con la patada de valverde al balón y al tobillo se le ha doblado totalmente el tobillo tiene muy mala pinta crucemos los dedos para que no sea grave y venderlo en verano hay que empezar ya a pensar por el interés único del club cerrando marca ni queriendo más malo que el hambre tío que malo es que tronco es este ferrante auténtico tronco vamos y hay que decirlo así que es un tronco en un auténtico tronco ya está ya que esperábamos es una auténtica vergüenza que xavi siga confiando en este tronco de ferrán y no da una oportunidad al pobre chaval víctor roque es una auténtica vergüenza mundial la min tiene que ser la min tiene que ser tío vamos vamos tiene que ser la min tío de sus botas ha salido la jugada tío tiene que ser la min vamos vamos no tío no no siempre regalando siempre regalando tío siempre regalando solo canceló hay que regalarlo canceló bueno regalar no porque está seguido devolverlo 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 al city vamos ese jugador no tiene que seguir vamos ni soñando es un auténtico paquetas o tíos lo que ha demostrado canceló un auténtico paquetas o lo que ha salvado 3 20 o siempre nos pilla a la contra siempre siempre tío siempre siempre ya está ya está se confirman nada plete amigos se confirman nada plete señor xavi yo ya me voy me voy no puedo más gracias por todo y ya está ya hay que pensar la próxima temporada nuevo entrenador top limpieza histórica y fichajes no hay más gracias por todo ya seamos con el temazo principal bombazo de última hora una fuente deportiva muy importante y cercana al club acaba de asegurar que hay una seria posibilidad de que xavi sea cesado mañana como entrenador del barcelona y que rafa márquez coja al equipo hasta finales de temporada estaremos atentos a los acontecimientos esto ha sido todo por hoy amigos curés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a levantar esto y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos vamos